Te oyes tan elegante como la prima Willie. ¿Prima Willie? Lady Wilhelmina Warwick, del castillo Bishopbrook. Mi pariente británica más distinguida. Estoy emparentada con una verdadera dama inglesa. ¡Te quiero verla! Bueno, los locales llaman a Lady Wilhelmina como la reina del antiguo Bishopbrook Encantado. Encantado. Ay, ya, Ben. Estoy segura de que hay una explicación razonable para esas historias. Sí, fantasmas. Ben, estás suponiendo los hechos. ¿Quieres pruebas? ¡Te lo probaré ahora mismo! ¡Oye, espérame! ¿Qué y esto? No lo vi venir. No es el castillo glamoroso que imaginé. Muy bien, investiguemos el viejo castillo de Bishopbrook. ¿Qué sacaré? ¡Fantasmas! Increíble. Es la última vez que organizo una locada fiesta de té. Esta mancha de jalea es imposible de quitar. ¿Y qué tenemos por aquí? ¡Ay, primo Maxi! Estos son los nietos Benny. Gwendolyn. Es un honor conocerte. Llámenme Prima Willy. Es todo un placer conocerlos. Bienvenidos al castillo Bishopbrook. ¿Cómo se siente ser una dama noble? ¿Realmente bebes té y comes pasteles todo el día? ¿Es divertido vivir en un castillo? Sí, a lo del té y los pasteles. Y vivir en este antiguo castillo está lleno de sorpresas. Pero siempre hay trabajo que hacer. ¡Ah, fantasmas! No nos vencerán tan fácilmente. Buena atrapada. Eh, Lady Wilhelmina, enormesaurio. ¡Oh! Estos niños y sus relojes modernos. Por favor, deja el candelabro por ahí. Lo tomó bastante bien. Ah, ya no hay mucho que sorprenda a la Prima Willy. Definitivamente era un fantasma. Y definitivamente quería atacarme. Bien, Tomás Puerta más Castillo Antiguo es igual a candelabros caídos. Por aciencia. Los dos tienen razón. Siempre hay cosas que suceden sin una explicación lógica. Especialmente en un lugar como Bishopbrook. ¡Te lo dije! Pero algo puede explicarse por el hecho de que este castillo ha visto mejores días. Bueno, ¿hay algo que podamos hacer? Oh, siempre eres de gran ayuda para mí, Maxi. Pero no podría pedirte algo así. No, no. Insisto. Pondremos este lugar como nuevo en poco tiempo. Pues muy bien. Si insistes, veamos. ¿Qué debemos hacer primero? Ah, 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 niños. Eh, niños. ¿Dónde se enciende la luz? Es el típico territorio de fantasmas. En estos castillos se usan velas. Encuentra una vela o vuelve y ayuda al abuelo con la limpieza. Ah, mucho mejor. ¡Mis llamas! Ay, estuvo cerca. No me digas que eso no fue un fantasma. Estos pasillos son túneles de viento. Ay, no. ¿Es en serio? ¡Bueno, espérame! ¡Bueno, espérame! ¡Bueno, espérame! ¡Viro y guion! ¡Bueno, espérame!